El año voy a estar en dos más que no he estado, en París ya he estado, en Francia, pero voy a estar en Bélgica y en Alemania. He estado desde en Alaska, en Estados Unidos, y por ejemplo en Tarenas, que es lo más al sur que he estado, en Chile, es prácticamente el polo sur por allá abajo. En ese tiempo éramos novios, ella se quedaba en casa, entonces todo esto también fue una aventura para ella, una aventura, no sé si buena o mala, pero así de, ¿cómo que? ¿Dónde estábamos? Arranca el motor. Sí, fue todo una locura. Adolescentes ya de 18, 19 años, ya que podían parecer niños, interpretando al niño, y contrataron a una cantante para cantar en el show. Entonces le fueron todavía el siguiente año, adaptaron y quedó también muy bonito el show, pero yo siempre fui el cómico personaje gracioso, que era el mejor amigo del niño. Me acuerdo que estábamos de casualidad, volvimos a la ciudad de Culiacán, no cuando llegamos con el show, de hecho con la misma empresa, con la empresa de Estrecha Fuentes, estuve tres veces, una fue cuando llegamos, otra en el medio de mi estancia en México, y la tercera y última fue cuando estuvimos aquí en el Santa Cantarina, en el río Santa Catarina. 2010, ¿verdad? Sí, exacto. La referencia tristísima es que ellos, los Fuentes Gasca, estaban con un gran éxito en los bajos del río. Fuentes Sánchez, si no mal recuerdo, pero también son de la familia de los Fuentes Gasca. Estábamos montados ahí. En el río Santa Catarina. Sí, con un éxito tremendo, porque me acuerdo que estaban un poco como asociados con Televisa, que por ahí es que conozco tanta gente por ahí del medio de aquí, es porque me llevaban a cada rato a gente regia, y ahí hice amistades con muchos, y pues vienen los de seguridad, ¿cómo se llaman estos de los gendarmerías? Protección civil. Protección civil. Lo que pasa es que había llovido toda la noche. Exacto. No, tenía ya como dos días. Lloviendo fuerte. Y vienen y golpean, y oye, desde el circo hay que empezar a moverlo. Y nos dicen, nah, que no. Y no, y a las par de horas, oye, que sí, que, bueno, y nos vamos a dormir. Y luego a las 3, 4 de la mañana, todo el mundo afuera, porque se vienen las compuertas, no sé. Y empezamos a mover, a sacar todo, sacamos todos los trailers, sacamos todo lo de adentro, sacaron, desmontaron la carpa, y lo único que se quedó fueron las torres y parte del estacado del circo. Que en este caso la parte importante puede ser la carpa. No lo sé, quizás la herrería muchas veces sale muy cara, entonces no lo sé, pero recuerdo que después de muchos años se encontraron las torres, todas retorcidas, no me acuerdo cuántos kilómetros, sí, 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 sí. Porque incluso en ese área también te acuerdas de la Virgen de Tierra. También, exactamente. Que ahorita está en uno de los cerros aquí de Monterrey. ¿La encontraron? La encontraron y la pudieron rescatar, y ahorita está... Wow. Creo que antes estaba en Constitución ahí cerca, muy cerca de donde estuvo el Papa, el Papa Juan Pablo. Ya. Ahí la pusieron como un altar. Ok. Alex se la llevó, la reencontraron y ahorita está en un cerro, en otra... Y ahora que estoy haciendo memoria, al poco tiempo ya mi esposa, en ese tiempo éramos novios, ella pues se quedaba en casa, ¿no? Entonces, pues todo esto también fue una aventura para ella, una aventura no sé si buena o mala, pero sí de, ¿cómo que viene de dónde estábamos? Ah, arranca el motor. Este, sí, fue todo una locura. Pero bueno, estabas en Culiacán cuando te recibes esa famosa llamada. Exacto. Estamos saltando, estoy saltando un tema al otro. Y, pues reviso mis correos y, pues, ¿cuánto tiempo se tardaron? Porque hice la audición en el 2006, había mucha gente, entre actores, cómicos, quedo y me dicen, pues aquí está, fuimos quedando una eliminación de como de dos, tres días fue la eliminación. Muy... Ah, o se hubo convocatoria para hacer audición del Circo del Sol. Eso practica mala, por favor, ¿cómo te entras a la convocatoria y en dónde fue? Fíjate que la esposa, la mamá de la esposa de un gran amigo, Érico Trevenzoli, todo ya el ambiente sabía que a mí me encantaba el Cirque du Soleil. Y me preguntaba, ¿y por qué no te mueres nariz? Y por qué era todo muy, no, porque mi estilo es más europeo y me gusta el circo, el Cirque du Soleil. Era mi sueño, ¿no? Entonces, apenas saben de esta audición que la vio por la televisión la suegra de mi amigo. Y yo, oye, ¿por qué no le avisan a Meñique que acabo de ver que están haciendo audición en... Y yo, ¿de audición? Y me puse a averiguar si era audición en México. Entonces, contrato a un payaso local para que me suplante. Yo estaba en Ciudad de Juárez con el Circo de Doña Estrella Fuentes. Y me tomo un avión y me voy. Me dio chance la señora y me fui a México. Tomé la audición. ¿Te acuerdas de dónde fue? No. No, ok. No, algo cultural era, un centro cultural. Entonces, bueno, quedamos cinco. Eran, no sé, como cien personas, no recuerdo muy bien. Cien, ciento cincuenta payasos que iban mandando videos y otros. Primero, que te aceptaban con el material. Entonces, ya ibas presencial. Y ahí se fue eliminando, eliminando, eliminando. Y de repente solamente quedamos cinco. De esos cinco, nos llaman a dos. Una actriz muy reconocida, Norma Angélica Díaz, que es una actriz de México, que hace La Casa de las Flores, y todo este tipo de series de Netflix y todo eso. Y la contactan, decían como, bueno, la llama, la contactan para representar el chamán. Es una chamán maga del show. Y a mí como el mejor amigo del niño que quería ver nevar. Y porque no conocía la nieve. En un show invernal para el Madison Square Garden en Nueva York. Un personaje principal con mi primera llamada. Entonces, para mí fue abrir mi correo. No había nada. Y, bueno, me voy. A ver si veo el correo no deseado. Veo el correo no deseado. Y sigo sola ahí. Queríamos ver si estabas interesado, si tienes libres. Y, sí, responder. Y lo primero que hice fue, le hablé a mi abuela argentina. Y ella no entendía qué onda, pero le quise compartir. A la chamana. Sí. Compartirle que, nada, que el sueño de mi vida estaba muy próximo a concretarse. Me acuerdo, llorando. Ese momento y en el momento que se bajaron las cortinas del primer show oficial con público. Ya, ya está. Si me echan mañana. Porque también en las creaciones de los espectáculos puede ser muy duro. Y pueden ser hacer muchas pruebas. Ya es que dale cuello a este. Es que no, sabes que no funcionó. Trae otro. Es una creación. Igual que en una película, ¿no? Las producciones están grandes. Y ellos tratan de ser excelentes en todo lo que hacen. Entonces, estaba muchas veces el tema de quedarme hasta el final. De poder ser un, ya, o sea, pertenecer a la empresa. De hacer muchos años. De crear una carrera dentro de la empresa. Entonces, cuando se bajó, el resto fue, ya fue de más. Pero el primer día ese fue de llorar de la emoción de que mi sueño se había materializado. ¿El ensayo fue en inglés o ahí no hay texto? No, en ese show sí había texto, pero cantado. Era como Broadway. Ok. Como que el niño quiere verme. Y en ese show soy el niño y nunca he visto ni... ¿Y ahí cantabas? No, yo no. No, no. Canto ni en la ducha. Ok. El niño cantaba. Eran tres niños, este, niños, niños, que cantaban. Y la chamán hablaba, contaba parte del show. Y luego, el próximo año, readaptaron otra vez el show y ya contrataron niños, bueno, niños, adolescentes ya de 18, 19 años, ya que podían parecer niños, interpretando al niño. Y contrataron a una cantante para cantar en el show. Entonces, le fueron todavía el siguiente año, adaptaron. Y quedaron, quedó también muy bonito el show. Pero yo siempre fui el cómico personaje gracioso, que era el mejor amigo del niño. Se llamaba Wimpy, muy tímido, que le tenía miedo hasta su sombra. Y había proyecciones de sombras también que mapeamos de mi silueta. Y me daba miedo. Y me metía dentro de un techo de basura. Y ese techo de basura volaba. Y venían unos títeres gigantes de perros, que eran cuatro o cinco perros gigantes, que eran títeres gigantes. Y yo me hago amigo de los perros. Y era un show infantil increíble. O sea, todo esto, perdón para ubicarlo, es pura mímica. Todo el tiempo es mímica. En el caso tuyo. En el caso mío, sí. Y decía algunas, este, wow, oh no, ah. Sí, tenía micrófono, pero era puro más, este, sonido que le daba un poco de vida al personaje. Pero no había, solamente hacía una línea en el final que me enamoraba de la princesa, este, del Wintook Clown, que era como el polo norte y una tribu indígena. Entonces yo me enamoraba de esa princesa y estaba en una montaña. Y le decía, I love you, I love you. Y me caía de la montaña y aparecía por abajo por una alcantarilla. Me corría todo y caía, ¿no? Era muy, muy chistoso. El show era familiar. Si tú fueras productor, ¿por qué Facundo quedó y no quedó alguien más? Yo creo, viendo ese Facundo, viendo ese Facundo, yo creo que era muy diferente a todo lo que había en todos lados. Mi corporalidad era muy delgado y mis muecas y era muy elástico en mis movimientos y eran mis brazos muy largos y muy chaparritos y era muy interactivo, era como un cartoon. Cuando era más joven era muy dinámico. Y en un momento también les llevé un bombo y les dije, pues les quiero enseñar también lo que puedo llegar a hacer haciendo un cambio del personaje. Y hice el gaucho tocando el chico tutu con el pelo, ¿no? Ah, no, no, tenía pelo, tenía unas pañoletas. Estaba afeitado y moviendo, gritando y haciendo una rutina de bombo leguero. Entonces, en el momento que en la historia pelean con gigantes de hielo, que es como el clímax, el nudo de la historia, el personaje más tímido se revela y empieza a tocar un tacho de basura como Malambo y yo y la chamán como que rompemos esos gigantes de hielo que eran masivos, ¿no? Eran gigantes los títiles. Entonces, les gustó esa persona que es tan noble y tan chiquito que de repente se transformaba en un guerrero malambero. Entonces, cuando me llevan, el primer año hago esa interpretación. Luego, los otros años los ajustamos, quitamos el malambo, lo quitamos, hicimos otro tipo de cosas, otro tipo de peleas más como de lucha con los gigantes, más dramaturgia que baile. Pero, pues, al final el productor me escogió, yo creo, por eso, por mi elasticidad interpretativa. ¿Cuál ha sido, en este viaje ya de consoler de 20 años, cuál ha sido la ciudad que más te ha gustado y la que dices tú, no volvería? Uf, es que para que la gente sepa, he estado ya por 43 países o 45 y ahora este año voy a estar en dos más que no he estado. En París he estado, en Francia, pero voy a estar en Bélgica y en Alemania. He estado desde, en Alaska, en Estados Unidos, y, por ejemplo, Punta Arenas, que es lo más al sur que he estado en Chile. Es prácticamente el Polo Sur, por ahí abajo. Y he estado, no sé, te decía que he estado en Culiacán, en Nabolatos, trabajando con unos shows pequeños y Sinaloa. Entonces, he estado por muchos, muchos lugares. Y sí, tengo que coger un momento, pero yo también creo que es porque la compañía y el ambiente en el que estás en ese momento hacen el lugar. Me caso con mi esposa, nos vamos de gira a Japón, pero no tuvimos tiempo de hacer una luna de miel. Entonces, entre el break, el descanso de Japón, nos vamos a Bali. Ok. Y Bali fue increíble porque fue un momento de celebración con mi esposa y estar ahí, la comida riquísima. Culturalmente no hay una intoxicación de otras culturas, de la globalización del mundo. Es muy, muy puro lo que hay. Hay la comida muy rica, el mar, el agua, sí. Perdóname la ignorancia, ¿dónde está Bali? Bali está en Indonesia. Si no me acuerdo. Es la parte de Asia. Sí. ¿Dónde fue el tsunami cerca de ahí? No recuerdo si hubo tsunami. Digo, en 2000 y cacho, 2009. ¿Cuándo fue el tsunami? 2009, 2000, no, 2004, creo. Bueno, en fin. Pero en esa parte de Asia. Sí, en Indonesia, si no mal recuerdo, es el país. También he estado en lugares muy bonitos, así como Costa Rica es muy bonito, Puerto Rico también es muy bonito, sí. Y lugares que me dijiste que no... Te dijiste que no vuelvo por la contaminación, por la comida, por el mismo público no estaba tan padre. Dubai. ¿Dubai no volverías? No, 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 Dubai no. Para mucha gente que está ahí y sé que comercialmente o ve, ah, que Dubai, para mí es una ciudad plástica. Es una ciudad que sí puedes ir y por un par de pesos o muchos par de pesos ir y montarte una Ferrari o conseguir el mejor cuarto en el mejor hotel de infraestructura, pero culturalmente es muy, muy pobre. Es algo fabricado de muy poco tiempo. Entonces, yo creo que soy una persona, soy pisciano, soy muy vibracional, que puedo vibrar los lugares y la energía, o por lo menos eso mi cabeza piensa, vacío totalmente, muy, muy, muy vacío. Yo prefiero ir a Guatemala, a los volcanes de Guatemala, por ejemplo. Ir a Perú, al Machu Picchu, esos lugares que realmente te van a marcar una diferencia en tu vida y van a enriquecer tu vida culturalmente y vas a aprender que el mundo puede llegar a ser tan diferente y bello de diferentes maneras.